¿Qué propone el Frente de Izquierda? 5 medidas para que la crisis la paguen los grandes empresarios. 1. Los tarifazos no se aguantan más. Estatización de los servicios públicos bajo gestión de trabajadores y usuarios. 2. Faltan 30.000 viviendas, 400 escuelas, hospitales, cloacas y asfalto. Plan de obras públicas gestionado por trabajadores. 3. Hay 100.000 personas en la informalidad y 9 de cada 10 jóvenes trabajan en negro. El 60% son mujeres. Basta de precarización laboral. 4. Hay 19.000 desocupados y siguen cerrando fábricas y comercios. Hay que prohibir los despidos y suspensiones. 5. Macri y Morales con el PJ ajustan para pagar la deuda como exige el FMI. Por eso en Jujuy no se van a construir escuelas y recortan un 50% el presupuesto para vacunas. Romper con el FMI y dejar de pagar la deuda. Contra la Jujuy de los poderosos, dar vuelta a la historia. El 9 de junio vota al Frente de Izquierda. Alejandro Virca, gobernador. Gastón Remy, diputado.